hola novagatetes estamos en europa universal x4 y soy akari porque digo soy akari y a veces digo que no soy akari bueno también porque bueno vamos a empezar porque si no me voy a liar bueno vamos a hablar de eso no sé si decir hola mis gatetes o novagatetes porque novagatetes porque me lo inventé sinceramente fue un no me acuerdo de qué fue que intenté escribir nuevos gatetes y escribir sin querer novagatetes y así se quedó me gustó esto lo iba a mandar para acá no no mil tampoco 9000 justo y esto como no me ayude pues me van a reventar un poco oh se pueden juntar ejército maliado yo no lo había puesto esto tendría que ponerlo aquí para que impedir que salgan los portugueses necesito mucha ayuda de los los franceses es que no quiero una dependencia ya toma esto bastante a ver todo la paz con escocia lol es cosa que le están no sé que le están haciendo yo así como abrigo bueno voy a pausar un poquito más menos la velocidad que no puse el metrónomo bien metrónomo el apurelizador para saber cuánto tiempo llevo perfecto menos mal que me entero ahora voy a pausar ahora he escuchado algo que es ahora movida no sé qué hacer esto va a tardar no sé va a tardar mucho voy a enviar el ejército por acá porque es que necesito ayuda ya sin querer salir del juego esperen un momentito es un despichito como siempre te lo voy a mandar para acá franceses me pueden ayudar un poco please porque no sé me van a destrozar la vida montaña venga venga usa y venga cuánto en total uy no lo veo 20.000 no 21.000 en serio estoy perdiendo la gano por superioridad numérica puede que no gane vale vale no me pasa eso eh a ver pueden ayudar un poco todos porque si no yo mueren ya si yo mueren ya francia no ayuden yo mi mi english mi no mi english mi are very good god es en dos dios pero bueno good no sé si hay que pronunciarlo bien porque esto suma 13.000 y algo si son 13.000 y algo pues administra todo que ahora mismo aunque me suba la inflación si pero ahora mismo lo que estoy intentando es a la vez ir a por explorar el mundo el nuevo mundo así que bueno tenemos creo que habrán escuchado una puerta o algo así 7.000 podría ampliar una técnica de desgaste pero como que no me sobra el dinero para eso vamos a enviar el ejercito para acá mientras el otro va para allá pues yo envío el ejercito para acá para acá ya tengo un préstamo ya estamos bien las puertas bloqueadas de ah eso no inglesas no 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 ah llega llega a tiempo no esto tarda mucho así que puede que le bloquee justo muy justo pero bueno eh quiero ver cuánto vale ya la controla un poquito la dependencia las portugueses se han ido bueno de lógica pero se han ido tú vas a ir a por mí ¿no? 18.000 no tengo a nadie mejor ¿no? voy a intentar reclutar a alguien a ver si por favor venga ya está no voy a ser bueno si este es bastante bastante mejor que los otros así que voy a coger el rey y el general y lo voy a mandar para acá entonces voy a mandar todo para acá esto lo dividiré cuando llegue aquí lo voy a dividir y le voy a enviar una flota ¿una flota? un ejército para allá y otro no este para acá porque que yo sepa esto es una fortaleza nivel 2 necesita hola hola como estás barco viene bien porque a mí me da barco lo acaban de ver que acaba de aumentar a 19 antes estaba 18 eso ah vale esto es una nación que añadieron espero que no lo actualicen el mapa de bueno España no es la península no si España porque España también tiene Canarias las Macaronesias en la península y lo que es vasco ante el no me acuerdo como se llama esta región Marruecos Marruecos y no Magreb casi entero no estoy liando yo solo sería Magreb es todo esto ¿no? voy a poner velocidad ya ocupo eso voy a enviar el ejercicio para allá Magreb es todo esto pues ahí ahora estaba pillando esos barcos todo esto pues van a actualizar más este mapa que este que es Magreb Oriental eso el Magreb Occidental sería nuevo cardenal uh mola me eligen papá yo estoy más que flip bueno papá no curia algo de la curia a ver controlado de la curia contra esta podemos hacer una cruzada muy bonita pero dudo porque ahora mismo tenemos una cruzada contra Marruecos para que le peguen es chungo que te declaren que hagan una cruzada contra ti sobre todo si lo hace la IA que sabe no como yo que no sé voy a enviar esto puede solo no si vale voy a enviar aquí el ejército porque dudo que puede aguantar a ver tú vas por la mitad para allá tengo un plan voy a colocar aquí y miau 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 y voy a colocar el ejército para allá no no por favor no 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 y esto no avanza así que para afuera que quiero que avance no que no avance voy a enviar aquí la flota y aquí tendré que mandar todas mis fuerzas esperamos que como no vengan los refuerzos yo yo muerín ya vale son 21.000 creo que son eh si son 21.000 bastante bien porque así reduciré esto si reduzco esto me viene bastante bien cebolla es verdad los matrimonios tú casete conmigo quien más estaba liado con Bosnia Bosnia casete conmigo yo estaba casado conmigo eh están casados conmigo no me quejo me hace gracia porque esto nunca me había pasado en ningún país de que de que de que de que de que aquí consigo estos territorios luego granada la conquista bastante rápido pero me me ocurre una rebelión no normalmente no me pasa por fin puedo destrozar a su ejército ah lo otro es el puede que lo que haya pasado antes de que estaba bastante igualado es porque tenía un ejército un general bastante bueno porque de eso no me fijé le puedo reclamar algo no me puedo apoyar a los rebeldes no será como 1% bueno esto así que me puedo inventar todo lo que queda todo a mi valencia me da una 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 causa de guerra contra aracón voy a mandar los ejércitos ya para allá esto el de 3.000 para allá el de 2.000 para acá y el de 3.000 para allá aquí está viendo devastación devastación no sé hablar aunque no sé si que 3.000 aquí vale que dudo vamos a comprobarlo vamos a verlo igualmente voy a matar al ejército para ir a ver no realmente no sirve entonces creo que voy a enviar 1.000 de ahí 1.000 de acá o 2.000 de acá porque con 6.000 debería esto ya está aquí estamos con una rebelión bastante contramadilla 10.000 11.000 con este 22.000 los dos podría ayudar a los herejes estos el culto no sé qué usita ah esos son la cultura bueno por eso se llama culto mhm debería empezar a pegarme con Francia con Inglaterra para que su flota no no aumente de todo power porción OP tengo un más flota que puede montar un imperio bastante bueno eh no la tontería es decir a ver las misiones cuál era esta 100% del límite y 100% del límite 100% del límite de los dos de la armada y de el ejército el 60% de esto tiene 32.000 es decir tener más o menos 20 y algo mil sería más del 60 bueno aquí los barcos ya no pueden salir ya están podría atacar a Inglaterra y a los bestias ya estoy avanzando super un nuevo cardenal vale pero vamos avanzando bastante bien pensaba que estaba un poco una tontería estoy respetando y haciendo cosas voy es verdad que tenía esto es verdad que madera quiero que sea mía ah es verdad que esta sí que quería que sea mía la saluta sí que quería que fuera mía la saluta es el que más quiero quiero todo esto lo más probable me de dos o una provincia pero esta sí que la quiero al 100% porque quiero conquistar todo el norte de barracó por eso me estoy llevando mal con Portugal eh no vale asedio de granada ya terminó vamos a montarles para Ceuta está empezando el asedio luego con menos 64% ay dios mío vale esto está bastante bien vale después el gato el católico pasa a ser religión de almería el católico pasa a ser religión de almería granada pierde el centro de almería el católico castellana pasa a ser moncia el destino del reino de granada con todo el reino de granada de nuevo de nuevo bajo nuestro control o bajo nuestro control bueno debemos decidir qué hacer con la población moresca es decir que la mayoría de ellos no apoyarán apoyaron la religión pero como podemos estar seguros de que no volverán a encontrar nosotros en el futuro voy a sacar al gato vale ya ha vuelto no sé la estabilidad tampoco es que la tenga de maravilla y además la estabilidad requiere esto tengo la decisión porque si paso todo esto no debería con la religión puedo pasarlo sí pero va a tardar nada porque se me está tirando nada no arriesgo voy a colocar gastar 105 voy a gastar 105 y ya está para tener menos menos uno más que menos lógica aplastante aquí estamos bien pues mira me voy a meter más velocidad es verdad y voy a mirar la tecnología si los portugueses tienen tecnología 5 si digo que tengo mejor tecnología 5 5 uff no me gusta mucho porque eso significa que los portugueses tienen ya las ideas de exploración y eso significa que van a explorar antes que yo y eso es muy malo venga venga avancen todos vale todo el ejército está en problemas el ejército el dinero no está muy bien pero bueno yo podría no sé la religión toda es cristiana sin problema podría bajar esto me cuesta otros puntos administrativos todo me cuesta puntos administrativos hay que aumentarlos y están diminuidos es verdad puedo quitar uno de estos el ejército que tengo mucho voy ganando dinero con eso y por lo menos no pierdo el dinero acá hay que liar yo solo mi lengua la traba no me traba la lengua bueno pues eso mi clase está asediando la realidad sigue esto voy a por ellos uy pensaba que tenía un líder porque no tienen líder y sin líder no van a hacer nada bueno yo sin soltados tampoco voy a hacer mucho se me olvidó de eso uy esto quítalo eh ha aceptado con sus anteriores enemigos de francia ni siquiera ni siquiera sabía que estos tíos estaban en un guerra bueno pues vamos a conquistar eso y luego enviaré el ejército para ayudar a francia porque veo que está sufriendo un poco uff y tiene que abordar todo por aquí me gustaría controlar esto simplemente para que yo pueda pasar cuando se me dé la gana uff me gusta mucho ese trato pero como siempre no puedo nada porque no tengo puntos administrativos y los necesito para desarrollar eso y más encima las ideas de exploración que no sé dónde están ah no son de diplomacia menos mal porque si no voy a emplear el ejército para acá ayudar voy a ayudar aquí aquí no voy a bajar un poco de velocidad porque está pum pum demasiada cosa lo ve el ejército en teoría uy en teoría sí que puede atacar a este ejército tocho todo tocho ehm venga Inglaterra que estabas haciendo porque no lo veo muy útil así verdad voy a mandar el ejército para allá y los portugueses están un poco comidos por mi hay que rico ah aunque me hubiera gustado en serio que me hubiera dado seuta por ejemplo prefería mucho más seuta u porto este ejercito sigue así sigue bloqueando voy a hacer una cosa voy a quitar el ejercito para que su ejercito pueda salir y no sale, vale, muy inteligente puedes convulcar, ah no que soy este sigue convulcado en serio, pobrecito ah no, se quito lo que estaba ahí era que se quito las como bueno vale, como que se me están remandando mucha gente esto va a ser difícil vale, era contra Inglaterra y ya está ganadísima pero yo quiero tecnología y el siguiente ¿tengo heredero? ¿cansia? estoy casado contigo estoy casado con todos, ¿no? si, casado, casado ¿cuántas relaciones diplomáticas tengo? 3 de 4 mira, me la lio con ¿Moscopia? Polonia, venga con Polonia si puedo hacer algo voy a quitar bueno, esto no esto le voy a reclamar todo lo que pueda reclamar para ti lo puedo reclamada te reclamo hasta tu carnet o DNI como quieras llamarlo mejorar relaciones que quiero ser tu amigui 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 vale, si podemos bueno, tiene demasiadas relaciones no es que tiene demasiadas relaciones diplomáticas eso es lo que me fastidia entonces 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 a ver ¿quienes son enemigos de mis enemigos? no no yo enemigo de Portugal ¿quien es? casi todos árabes casi todos árabes enemigo de Dinamarca no, Dinamarca no si, enemigo han sido de Aragón este sí que me interesa más los estados pontificios voy a ser amigos de los estados pontificios bueno, es que en realidad no me van a ayudar mucho ay, que difícil ¿de Inglaterra? Dinamarca pero Dinamarca es enemigo mío bueno, pues nada más que de los estados pontificios o a liarme con unos árabes no tengo muchas ganas si no me pueden acusar por el eje pegar a mi mucho esto espero que terminen cuanto antes y me acabo de dar cuenta que ya he hecho 20 minutos así que creo que lo voy a dejar por aquí no no sé bueno creo que lo voy a dejar por aquí así que chau si te chau le no 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 Gracias por ver el video.